Nosotros tenemos dos fincas en Jaltenango, Chiapas, y estamos haciendo esta parte del café tostado para restaurantes, hoteles, particulares. Nuestra empresa es una empresa procesadora de miel, donde nosotros tenemos casi 2.500 colmenas. Horchata Flor de María, horchata 100% chiapaneca, 100% natural. Nos es importante venir a esta feria, es para que conozcan nuestro producto. Estamos muy agradecidos con el gobierno de Chiapas por habernos permitido estar aquí y representar de una u otra manera a nuestro estado y pues a dar a conocer nuestra marca. Nos está dando la plataforma y el impulso para poder contactarlos. Nuestro producto chiapaneco ahora ya está en el centro del país. Damos un agradecimiento a Secretaría de Economía y también al gobernador Rutilio Escandón por habernos tomado en cuenta y podernos habernos invitado a este gran evento. Muchas gracias.